Hola, buenas tardes, buenos días. Comentarme si me escucháis, por favor. Si veis la pantalla. Gracias. Venga, genial. Bueno, tenemos tono positivo esta última semana en las criptodivisas. Los expertos, bueno, los analistas preven y prevemos que esto realmente puede continuar y sobre todo con el tema de la tokenización. No sé, supongo que mi compañero Miguel os ha tenido al día de todo esto. Yo soy Ramón Valverde, de forma excepcional voy a dar hoy el seminario de criptodivisas. Y, bueno, simplemente lo que vamos a hacer es dar un repaso a cómo están de forma actual, con acto técnico, las divisas. Y, bueno, realmente se ven oportunidades en el tema de las criptodivisas también por el hecho de las grandes caídas que han tenido. Obviamente hay que vigilar qué activo puede ser interesante y qué no. Y en este caso, pues sería, en qué criptodivisas sería interesante y cuál no. Vamos a ver a ver si ponemos luz en todo esto. Aquí en este apartado de nuestra página web, Análisis del Mercado, Noticias del Mercado, encontraréis todos los días una noticia de criptodivisas. Por ejemplo, aquí tenemos uno y siempre aparece igual, ¿vale? Criptos, dos puntos y la noticia, ¿vale? Vamos a ver la plataforma. Y vamos a dar un repaso a cómo está el ascripto, ¿vale? Bueno, principalmente, a pesar de, obviamente, que los pares de, los cruces con nuestras cripto, pues puede variar, ¿no? Pero tenemos al Bitcoin positivo, Ripple positivo, EOS positivo, Dash ligeramente bajista y Litecoin bastante alcista. Toda la semana lleva subiendo casi todas las criptodivisas, sobre todo el Litecoin, ¿vale? Vamos a empezar por esta y vemos un gráfico en blanco que nos puede denotar el gráfico, ¿no? Obviamente esto sería un activo que sería difícil de entrar en él, ¿por qué? Sobre todo el largo, ¿no? Porque tiene una clara tendencia bajista desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Se ve de forma clara la tendencia que está marcando. Vamos a meter una media. De unas 33 sesiones para ver la tendencia que tiene. Obviamente vemos máximos y mínimos decrecientes de forma recurrente, ¿no? En esta tendencia. Lo que sí está claro es que se está asoizando. Se está asoizando la caída. Y vamos a ver si realmente habría aquí algún tipo de oportunidad. Ponemos unos niveles clave, ¿no? Unos niveles mínimos. Y vamos a ver si estos mínimos y máximos que está haciendo... Si son decrecientes, ¿no? Entonces, realmente, aquí lo que estamos viendo es una pequeña divergencia. Para controlar, ¿vale? Hemos visto que hemos superado este último máximo que se creó en... Bueno, a principios de diciembre. En la tendencia bajista vamos viendo los máximos que va haciendo, ¿no? El valor máximos, obviamente, decrecientes y mínimos también decrecientes. Con lo que, obviamente, siempre que veamos esto, pues es para meter un corto y continuar con las caídas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo se convierte en un máximo que ya no es creciente. Tenemos aquí una corrección que tuvo este valor, el Bitcoin en este caso. Y, bueno, este criptodivisa. Y, bueno, vemos una presión compradora que superó este máximo, ¿no? Lo ha intentado dos veces, después de un doble techo, pues, hace tres sesiones. Realmente, el Día de Reyes, pues, rompió este nivel. Con lo que sería interesante, quizás, para largos, ¿vale? ¿Dónde pondría yo mi nivel? ¿Qué sería una operativa, pues, interesante? Pues, simplemente, por debajo de este máximo que hemos roto, ¿vale? Siempre que siga hacia arriba, la tendencia, pues, como dice, la tendencia es tu amiga. Y, obviamente, pues, sería fácil, ¿vale? El próximo objetivo a alcanzar sería esta cota. Es una cota bastante ambiciosa. Con lo que podemos tener un primer objetivo sobre los 42 euros, ¿vale? En el Litecoin. Tener claro que se está haciendo una pequeña tendencia alcista. El precio ha cruzado la media. Se está sosteniendo por encima de ella. Eso también es otro indicador, ¿no? De que el precio, pues, obviamente, pues, se está recuperando. Lo veo positivo para invertir en largo, en corto. Ahora mismo lo descarto. A no ser que pierda el nivel este que hemos marcado, ¿vale? Y, sobre todo, la tendencia. Si consigue romper la tendencia, esta pequeña tendencia alcista que ha marcado el Litecoin desde las últimas semanas, pues, sería interesante para entrar en ella, ¿no? Vamos a ver el Bitcoin, que también lo veo interesante. Es una situación parecida. Máximos crecientes después de una tendencia bajista en diario, ¿vale? Que es como se está valorando ahora mismo la situación en diario, ¿no? A futuro, en cuestión de tres meses, seis meses, a saber lo que pasa aquí, ¿no? ¿Por qué creo que es interesante? Bueno, pues, se está haciendo una tendencia alcista, se está obteniendo el precio y, obviamente, va a tener que lidiar con esta zona, ¿vale? Con la zona de los 3.990 puntos a los 4.070 puntos, 4.050 más bien, ¿vale? Entonces, si se rompe hacia arriba este precio, sería interesante para entrar. Vamos a ver una cosa interesante que os voy a mostrar, que no muchos usáis y es interesante, y es esta, ¿vale? Y es, pues, en las posiciones compradores que se están creando, ¿no? El sentimiento de mercado. Ahora mismo hay un 76% de posiciones positivas en el Bitcoin, como vemos en el último mes, los pips que se han generado y el cambio de precio que ha habido, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad interesante en este ámbito y sería relativamente sencillo, ¿vale? Hacer una operación. Supongo que más o menos sabréis todos hacerla, pero, bueno, sería, pues, hacer botón derecho, nueva orden y, pues, simplemente, pues, podemos poner un stop loss que lo podemos fijar. Bueno, de hecho, lo podemos hacer aquí, que es bastante más fácil. Vale. Puedes poner una orden si el precio supera este nivel, un stop loss que no me baje aquí. Y el take profit, pues, es este, ¿vale? Ese sería mi orden. Y, como veis, pues, aquí se queda el take profit, el stop loss y la orden de compra, ¿vale? Que en el caso de que llegase a los 4.080 puntos, me compras. Es una orden, pues, para que lo veáis. También, como se puede hacerla por una orden así, que no sé si mi compañero os ha enseñado. Vamos a ver otras cripto que puede estar interesantes o no. ¿Vale? Vamos a ver el Ethereum. Como vemos aquí, y os he dicho antes en el Bitcoin, pues, vemos, claro, ¿vale? Máximos, mínimos, decrecientes. Y aquí, en este caso, no tenemos un máximo creciente. ¿Vale? Sigue siendo un máximo decreciente. Entonces, la previsión para el Ethereum es que siga cayendo. Porque no me dice otra cosa el valor que no sea esto. ¿Vale? A no ser que interpretemos que esto sería un máximo en la caída, ¿no? Pero, bueno, yo no lo interpreto así, de forma técnica. ¿Vale? Vamos a ver de dos formas. Podemos poner una media. Bien, pues, ¿no? Que se está sostendiendo por encima del precio y podría ser una oportunidad interesante. No lo termino de ver. Es cierto que puede ser relativamente fácil hacer aquí una operación, puesto que ha tenido aquí bastante presión el valor y lo ha conseguido romper. Pondríamos un stop loss a este nivel. ¿Vale? Entraríamos ahora mismo para un largo. Vamos a entrar aquí con un stop loss sobre esta zona y el take profit, bueno, yo lo pondría aquí, sinceramente. Y podemos hacer esta operación, ¿vale? Sería, sería, bueno, podría ser interesante. Una operación de muy corto plazo para el Cereo. Pero no creo que para prolongarlo mucho más. ¿Vale? Si, de hecho, si me rompe este nivel a la baja, pues sería para ir a buscar otra vez la media, ¿vale? Siempre que se sostenga por encima de la media, pues podemos interpretar que hay fortaleza, ¿no? O que por lo menos el valor se quiere recuperar tono alcista. Vamos a ver el Ripple, a ver cómo está. Aquí, por ejemplo, si hay una ligera, aunque tengamos claro que la tendencia es bajista, ¿vale? Si hay una ligera recuperación en cuanto a los mínimos que ha marcado este valor, ¿no? Se ha sostenido bien en los 0,28 después de las caídas y sí representa un poco más lateralidad que los otros, ¿no? Los otros es como caída sostenida, pero esto, el Ripple parece que aquí en esta zona encuentra valor, un valor real, ¿no? Y también, pues, vemos como el 2017 tuvo una gran caída y aquí en este valor se sostuvo. Entonces, creo que habría, bueno, sería interesante o a futuro el Ripple puede ser una de las monedas que mejor lo pueda hacer por cómo está sosteniendo el precio y el gráfico como lo estoy viendo dentro de las caídas generalizadas de largo plazo que vienen arrastrando todas las criptodivisas, ¿vale? Estamos hablando, estamos mezclando el corto con el largo. Espero que me entendáis y si tenéis alguna duda, por favor, preguntadme, ¿vale? Vamos a ver finalmente el Dash. Lo veo de todas las criptos, creo que es la que más fea veo de todas. Ha tenido aquí un pequeño rebote que realmente no ha podido ni siquiera, como alguna opta a otra cripto, que si has conseguido romper esta última subida que tuvieron las criptos a finales de año, sobre diciembre, pues el Dash no ha tenido ni siquiera la fuerza de romperla, ¿vale? Como si hemos visto en otras criptodivisas. Es la que más débil veo y la que más probabilidades tenga de caer a día de hoy, ¿vale? Si no podemos ver realmente aquí en el Dash el sentimiento que hay, aunque veamos que hay mucho más sentimiento positivo, el 82%, yo mi percepción, yo no la veo así, ¿vale? No sé si tenéis alguna posición metida en Dash. O cómo operáis, si operáis intradiario, operáis de medio plazo. Al fin y al cabo, este seminario es para vosotros y para ajustarme a vuestras inversiones. Pero me tenéis que comentar cómo lo trabajáis. ¿Me escucháis? Bien. Pues realmente no sé si os puedo ayudar en algo más. ¿Tenéis alguna duda en este ámbito? ¿Alguna duda en particular en un gráfico? No sé. Bueno, lo que tenemos... Lo que he comentado antes del Bitcoin, me preguntáis que mi percepción a largo plazo. Obviamente es difícil verlo a 20.000. Esto fue una sobreexcitación de mercado, de todas, todas. Pero no creo que se le puede dar por muerto a las criptodivisas, y menos al Bitcoin, que es como el buque insignia de todas ellas. Cuanto más avance la tecnología. Es cierto que a día de hoy, ser minero de Bitcoin es menos rentable que nunca. Y hay mucha gente que está quitando máquinas y reciclándolas. Pero bueno, esto es como todo. Cuando haya un cambio regulatorio y a futuro la tokenización se plantee ya los bancos centrales y se traslade al uso, pues creo que sí puede ser alcista el Bitcoin. Que al fin y al cabo es para, es toda la previsión que había y las expectativas que había en el 2017, era por eso. Por el posible uso que tenía la tecnología de blockchain y la que tenía detrás de todo esto. Ahora mismo, yo lo que te recomiendo es que fijes el punto de mira en este nivel, el 3.205. No creo que sea para tener una inversión a muy, 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 muy largo plazo. Creo que sin mirar. Creo que ahora mismo es una inversión en la que se puede ganar bastante, porque tiene bastante volatilidad y obviamente a más volatilidad más posible beneficio. Pero es algo que tienes que mirarlo cada 2 o 3 días. O al menos poner stop loss para que no te dé ningún susto. Entonces, poner un stop loss entre 1.132, por ejemplo, pues sería una buena opción si tenemos ahí una inversión en marcha. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pierde un mínimo lo hace de forma muy agresiva. Como vemos, como vemos aquí, perdí un mínimo y lo hace de forma agresiva. Cualquiera de ellos. No sé si te he contestado la pregunta. Además, últimamente lo está haciendo de forma más agresiva. Realmente, si queremos trabajar con este tipo de activos, pues tenemos que entender cómo funciona, cómo se comporta el mercado ante esto. Yo lo que haría sería una doble orden en la que aquí pondría un stop loss o cambiaría la posición de alcista a bajista. Porque tengo claro que si derromper este nivel, pues sería para abajo con fuerza. Como lo ha hecho en los 5.800, cuando he perdido ese nivel lo he perdido con fuerza. Y bueno, pues ahí se puede tener grandes ganancias por la volatilidad y el pánico que tiene la gente con este activo cuando pierde sus niveles mínimos. ¿Alguna duda más? No sé si he contestado a tu pregunta. Pues que te pueda contestar a ciencia cierta porque esto nadie lo sabe. Es un activo, bueno, ya saber qué hará de aquí a un tiempo. Las percepciones, aunque sean alcistas, pero ya te digo, a muy largo plazo. Pues por todo el tema de que tiene que cambiar bastante el sistema regulatorio para emitir token en el mercado. Y bueno, pues sería el principal. ¿Vale? Pues nada, que tengáis buen día. Gracias por asistir al seminario. Es un placer, como siempre. Y nada, que os vaya bien con las inversiones. Cualquier duda, pues podéis poner contacto con el equipo de análisis de XTV. Un saludo.